¡Suscríbete al canal! 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 Este es el lugar. Ven conmigo, ven conmigo. Ya va con el de mí. Bueno, nada, voy a recibir ahora al hombre más rico del mundo, al negociante más inteligente y a tú toda la tierra. Aquí está directamente desde el... Eso es todo donde... Asia, Asia, los países... De la India. ¿Ve, María, chico? ¿Cómo le dice usted? ¿El gurú qué? El gurú, Shakiro. ¡El Shakiro el gurú! Ve, María, niño, cómo está el billete ahí. ¿Qué tal, mi amiga? Todo muy bien. Estréseme la mano ahí, por lo menos para rozar los ojos, a los cristales esos. Sí, sí. ¿Cuántos kilates hay por ahí? Oh, uno cuánto. Este es el diamante más grande del mundo. Ya ve, María. Mi querida amiga, la guajira. ¿Un guajira? ¿Quiero verlo? Mejor, mejor... ¿Dónde está mi gorda cómica preferida? Está comprando diamantes. Para que usted vea. No, en serio, ¿dónde está? No, está en una misión para el cosmos. ¿Para el cosmos? No, pero tú sabes que cuando uno está aquí, eso está chapeando bajito por allá y buscando billetes para el proyecto este. Tú sabes que eso no para. No, tú sabes que Calucha es mi amiga gorda. Ah, bueno. Bueno, nada, ya no vamos. Quiero decir que fracasé. Primera vez que fracaso en algo. Le pagué al señor Wagner para que acabara con Putin y se echó para atrás. Ah, o sea... Se negoció con él, bueno. ¿Le dio poco dinero entonces? No. ¿Y eso por qué? Compré 50 mil rusos, soldados rusos. 50 mil nada más. Puse a invertir en una platica que tenía aquí, en el cenicero que estaba en mi cama. Y entonces fallamos, fallamos con eso. Sí, ya veo. Pero bueno, en otro momento será. En otro momento será. Ahora estoy una poquita triste porque mi gorda cómica no está aquí. Estoy casi que lloro del ojo derecho, mi querida Guajira. ¿Y eso por qué, gurú gurú? A pesar de todo mi esfuerzo, Iván el herrero no quiere venderme a la gorda. Iván herrera. Iván el herrero, el herrero. ¿Por qué? ¿El gordo es propiedad de él? Yo le he ofrecido de todo a él. Le he ofrecido camiones de oro, edificio de diamante. Y yo quisiera comprar a Carlucha, quisiera convertirla en mi muñeca. ¿Va a comprar una casa, muchacho? ¿Es lo que te estoy diciendo? ¿Un apartamento? Sí, sí, sí. No, yo quiero que él sea mi muñeco de ventrículo. ¡Madre! Sí, 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 que yo le meto la mano por atrás y él me dice todas esas estupideces cómicas que dice en su programa, que él acostumbra a decirle a todos y que llora del ojo derecho cuando está aquí Eduardo Antonio. Yo quisiera que sea mi muñeca. Y Iván el Herrero no me lo quiere vender. Bueno, mire, camiones de oro, eso está ostentoso, pero bueno, yo sí, yo sí se lo vendería a usted. Ah, bueno. Un poco codicioso él. Sí, sí, no, pero la cosa está mala. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué no me lo vende? ¿Tú me lo venderías? Yo claro que sí, chico. Yo te lo vendo. No, no, pero tú debes ser como los demás, que tienen conciencia. ¿No? Bueno, puede ser, puede ser, pero depende de lo que me va a caer a mí. Espérate un momentito. Aquí va a llamar a Rajín. Rajín. Sí, Rajín, cómprame toda la conciencia del universo. Ábreme el carajo. Todo te dije, Rajín. Date dos galletas de mi parte. Sí, estás loco. Está barata la conciencia. Bueno, cómprame a Gilberto Santa Rosa con su tema conciencia. Para que le pregunte bien. Sí, sí, sí. Bye, Rajín. A ver, para que se le. Listo. Ya no puede tener conciencia, así que me puede vender a todo el mundo, me puede vender a Carlucha. Ah, bueno. Bueno, yo, yo, mira, yo jamás te vendería a un, a un caballero así, de, de, que es mi amigo del alma, Carlucho, pero, eh, es una especie de, de, de bola familiar que tenemos nosotros aquí. ¿Qué va? Eso no, eso no. No, no, no. Tú no, ya no tienes conciencia. La cosa la voy a jodir, para que lo sepan. Ya no tienes conciencia. ¿Dónde quieres que te parquees los camiones de oro? Oye, no juegues más con eso, chachos. No me juegues más con eso. Me gusta esta guajira, me gusta esta guajira porque tiene cara de, de inteligente, es una guajira inteligente. Una tristeza, una tristeza económica muy grande. Sí, 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 sí. Eres más, más ambicioso que la gorda y eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho. Firma aquí, firma aquí. No, 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 a mí, a mí papeles de verdad. Qué feliz ahora soy, mi gorda va a ser mía. Gracias a ti, gracias por venderme a tu, a tu querido compadre. Pero no hemos hablado tanto de, hace falta que me digas, pásame, no sé, un, un email diciéndome cuánto es la cosa. No, ya Rajín te lo pasó, mira tu correo. Vamos a ver. ¡Vamos! Oye, trato de chupar. Ya está hecho. Llamas al gordo ahí y dile que se fue el cárdenas. Yo quiero que sea mi muñequita para dormir con él. Pero tenga cuidado con la mano por atrás, tenga cuidado. Sí, ¿qué, qué? Que no, con eso de la mano por atrás, eso... No, eso le va a gustar a él. Sí, espérate. ¿Aló Rajín? Sí, sí Rajín, habla, no hable árabe, habla, habla hindú. Sí Rajín, tráeme los camiones de oro para acá, para Univita, para la Guajira. Sí, para la Guajira. Sí, y haz una rueda de prensa en Telemundo y en CNN que diga que Iroelia vendió a su gran amiga Carlucho por unos camiones de oro. Bye Rajín. ¡Ares Carlucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estuviste? Pues mira, no haga eso, no haga eso, no sea chivatón usted porque le va a meter en esos líos con Carlucho, no, 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 mira, mira, ahora yo no le vendo nada para que lo sepa. Ah, bueno. No le voy a vender nada porque usted está diciendo y proliferando ahí por todas las emisoras de radio y de televisión. No, tú sabes qué es la importancia que da la mano cuando uno hace un negocio. Sí, tú sabes que eso es la firma del contrato. ¿Ah, sí? Cuando tú me diste la mano firmate el contrato. En la India, ¿verdad? Para el que no cumpla con los contratos ha sido condenado a ser decapitado. No, no me diga eso. ¿Sí? Un guajiro sin cabeza, sin cerebro los hay, pero sin cabeza es fácil. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Vas a ser decapitado, ¿Descapitado? No, no, descapitado, no te vamos a quitar la caspa, te vamos a cortar la cabeza. No, 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 no me vas a dar eso, chicos. Sí, sí, sí. Así son nuestras leyes en la India. Así son nuestras leyes. Son un poco fuertes, pero es para que la gente aprenda. Eso protege al consumidor. ¡Eh, María! Oye, si el dinero fuera así, con esa regla, me quedo, mira, con una mano adelante y la otra atrás. Llévate esto, que esto no me gustó. Oye, pero ¿por qué te lo llevas? No, 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 no. ¿Estás loco? Yo no puedo hacer negocio contigo. Bueno, llévatelo. ¿A decapitar a usted? Está bien, está bien. No importa. Aquí nos encontramos en el campo de batalla, en el campo de construcción de Rey Los Glasses. Aquí tenemos a Raúl y a mi amigo Reynier, que van a explicar sobre este proyecto. Sí, es un proyecto en colaboración con Central Building Home. Estamos desarrollando 14 casas nuevas. Y ha sido un proceso muy bonito de estos tres meses que se ha logrado satisfacer todo este proyecto. y ya, como pueden ver, esta casa ya ha terminado. Y ya saben, tienes que encontrar con esta compañía porque es profesionalidad y calidad. Y si quieres reemplazar la de tu casa, no pierdas más tiempo. Rey Los Glass, aquí estamos. ¡Pobre! ¡Pobre! ¿Qué pasa, con la vieja? ¿Métérmela? ¡Hala, vas! ¿Vas a venderla? ¿Estás tú? Ah, no, para eso te tengo a los mejores. Tienes que llamar a mis amigos de Fair Financial City Center Doral. Tienen 23 años de experiencia y te ayudan con el financiamiento de cualquier propiedad. Déjame darle una mamada. Dale, basta, le vas a hacer una llamada. ¿Qué oye? Una llamada. Yo no tengo dinero para comprar una casa y aquí también ya nunca le voy a... A ver, Guillermo, usted me puede conseguir una renta barata. ¿Pero para qué renta si puedes comprar con esa misma plata puedes comprar una casa? ¡No! ¿Viste que para qué te vas a rentar si puedes comprar la casa? Ahora, ¿y cómo yo puedo hacer para comprar una casa? Eso es bien fácil. El número en pantalla, llamen ahora mismo y yo le consigo ese hogar. ¡Pues ya! A comprarse de hecho, con Guillermo. Aquí está la solución, con Guillermo. Te quiero hablar de un servicio necesario para los tuyos o para ti. Tania's Catree. La mejor comida elaborada diariamente, por supuesto, con los mejores productos y la mayor puntualidad en la entrega. Puedes escoger siete platos principales con acompañantes y además un menú variado. Marca el número que está en pantalla. Quiero que puedas aclarar cualquiera de las dudas que tenga y quiero que puedas disfrutar de los servicios que tiene Tania's Catering. Cinco días de la semana que están garantizados. Yo te recomiendo pues a quienes por muchos años han servido a esta comunidad. Son muchas las comidas que se elaboran diaria y muchos los hogares que las personas de la tercera edad o las personas recién llegadas o las personas necesitadas pues se benefician con los servicios que ofrece Tania Catering. Yo te lo recomiendo. Tania. Tania. Ronnie. Ronnie. Despiérdate, Ronnie. Ronnie, que tenemos que empezar a grabar. Pijín, ¿por qué me despertaste, compadre? Tú no sabes dónde yo estoy ahora mismo. Estaba en el paraíso. ¿En el paraíso? Sí, en el paraíso tropical pizzería donde te venden la original pizza cubana. Ah, no, no, no. Vuelves a dormir y me traes aquí. Dale. Yo me encargo. Dale. Tanta vuelta que he dado en Miami buscando la original pizza cubana y está aquí mismo en Jalía. Paraíso tropical. Bueno, we, Marí, nos regresamos aquí y se nos colocó, se nos colocó a la ciudad. Llegar la gente de la seguridad del Estado. Ve, Marí, ¿cómo está usted? Está bien. Camarada, ¿cómo le va? ¿Cómo va el trabajo ese? Primero que todo, es muy bueno verte, qué bueno que no está José Carlos, alias Carlucho. Bueno, ya siempre es bueno también. No, porque de hecho no le traigo ningún saludo de su agente Covarrubia, que es el que lo atendía a él allá. ¿Él sabe de lo que estoy hablando? ¿Será verdad eso, chico? Yo creo que es un mentira, porque hace muchos años que él está aquí. No, pero Carlucho es, te digo, un agente inteligente. Mira, yo me llamo Huertel David. Claro que sí, mucho gusto. Yro Helio. Todo el agente, trabajo lo mismo para la CIA, trabajo como Huertel y para la G2 de David. Sí, usted la tiene en estéreo, estéreo, ¿dónde es el tiempo? Usted, ya tengo los datos suyos. Usted se llama Hidro Helio de la Concepción Navarrete, natural de Perico, en Matanzas. ¿Es o no es? ¿Y cómo usted sabe eso? Porque bueno. Además le había dicho yo el apellido mío. Las informaciones no nos llegan. Por cierto, su familia en los años 60 y 70 fueron de los primeros contrarrevolucionarios, te estoy hablando como David, de la G2, que quisieron meterle candela a los centrales azucareros. Porque lo que pretendían esos contrarrevolucionarios, te estoy hablando como David, era acabar con la industria azucarera cubana. Y con eso también, por supuesto, le dieron otra ageta sin mano al pueblo. ¿Tú me entiendes? Ahora, me alegra mucho. La vida del doble agente Hidro Helio es compleja. ¿Tú me entiendes? Son dos agencias. Tienes que tener la mente dividida aquí para allá. Lo que son es doble vínculo y es más dinero. Te entran dos salarios. Dos salarios. Ahora mismo estoy enredado en una... Porque no, no, porque yo sé que hay uno ahí que siempre dice que si yo soy agente paquistaní o indio. No, yo no soy ni indio ni paquistaní. Déjalo yo. Después te voy a decir quién es el infiltrado ahí. Después te voy a decir quién es el infiltrado ahí. La G2 me ha dado una misión muy compleja. Ahora tú sabes que los rusos y los cubanos de nuevo han hecho, bueno, más migas aún. Y quieren celebrar eso en el espacio. Quieren mandar un comonauta ruso con uno cubano para allá arriba, en la Estación Espacial Internacional. Entonces la G2, por supuesto... ¿Como hicieron con Arnaldo Tamayo Méndez? Esa misma. Entonces que todavía no se ha desclasificado quién fue lo que hizo Fácil Tamayo. Pero lo cierto es de que esa misión, la G2, es la que quiere que uno vaya para allá y el que escogieron fue a un servidor. ¡No me digas! ¡Oh! Voy a ir al espacio. Tenía cuidado que los viajes esos para el fondo y para arriba están peligrosos. No, pero en este caso la CIA, al enterarse de que va a esa tripulación y como esa es la Estación Espacial Internacional, quieren mandar en ese vuelo también a un comonauta norteamericano para que vigile, a ver qué va a hacer un cubano en el espacio. Porque si en la Tierra no han podido hacer nada, ¿qué pueden hacer ellos en el espacio? Entonces se va a dar el caso, en Graciela me selecciona a mí también, allá arriba, yo mismo voy a ser el que va a controlarme, a mí mismo. ¿Usted, el espío americano que va a subir, el comorato americano, va a ser usted también? También, también. Oye, mira qué manera de ahorrar ese dinero esa gente. Sí, no, ya, dos en uno. Ahora, esto todavía es un proceso de preparación. Se van en especial para allá arriba. Sí, dos por uno. Entonces ya estoy en los primeros preparativos, tú sabes que ir al espacio, ya nos dieron la clase de comer, tú sabes que se come con tu bepasta y esas cosas, ya me he adaptado. A partir de, dentro de dos días empezamos las clases de cómo defecar en el espacio. ¿Usted ha extrañido? No precisamente. No, porque ahí sí dice que... Pero bueno, ese es el problema. Entonces vamos a empezar, yo supongo que eso sea por su opción. Bueno, ahora vamos a empezar a dar las clases. Y que no tengan maleza a estómago, que es otro problema en una nave espacial. Y luego, yo quería decirte una cosa, antes de irme, no importa que los músicos estén presentes. Tú sabes que tú pudieras ser un agente que te podemos rescatar para ser un infiltrado. Sí, sí, sí. ¿Te comiste un loco, papá, conmigo lo vas a decir? Sí, no, no, no. ¡Nah! Ya hoy en día... Yo soy un guajiro estrella. Ya, bueno, ya hoy en día cualquiera de las dos, tú dices, este de las dos, este de las dos, este de las sillas, se han desprestigado un poco ya las agencias. Pero tú tienes una cosa a tu favor primero, la cara de guanajo que tienes. Esa cara de guanajo, no, no. Y sin ofenderte, nadie va a imaginarte que con esa cara tú seas un tipo infiltrado. Y por otro lado, tiene una ventaja que no tendría ningún otro agente, que tú tienes unos hierros en la cadera. Y eso es muy bueno, porque cuando se quiere introducir a un país algún equipo de transmisión, cuando tú pasas por la urbana que suena, tú sacas el certificado antillana cero, todos los hierros justificados, tal, 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 y pasas para ahí. ¡Eso! ¡Vino hoy el picheo! Piénsalo, piénsalo. No, me parece muy lógico lo que está diciendo. Vamos. Depende ahora de cuánto está la coima. No, 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 ahí pagan bastante bien, te lo aseguro. ¿Ah, sí? De momento es una lástima, Hidroelio, de la Concepción y Navarrete. Oye, no lo repitas más cada año. No, que... María. Piensa de todas formas lo que te di, y te puedo buscar incluso, ya no solo en una agencia, sino en doble agencia, y cobrarías doble. De momento voy, mira, a prepararme para los primeros estudios de cómo defecar en el espacio. Sí, porque el otro lo tiene que resultar. El otro lo tengo que resultar. ¡Ah, bien! Bueno, Javier, podemos hablar después con ese caballero, Hidroelio. Dale, un placer inmenso. ¿Ves a Madrid quién sabe dónde nos vaya a mover nosotros? Bueno, ya regresamos, caballero. Esto está ostentoso. Lee Mueblería tiene para ti lo que tú necesitas. Los mejores descuentos, todos los financiamientos, y además, te puedes llevar tus muebles con cero entrada. Yo quiero que vengas a Lee Mueblería. Hay tres localidades, hay un teléfono, y hay mucho corazón en toda la gente que aquí trabaja, para que tú puedas amueblar tu hogar así de golpe. Lee Mueblería. Conoce a Marco, conoce a su equipo. Juego de comedor, juego de sala, juego de cuarto, los más lindos adornos, y por supuesto, al precio que alcanza tu bolsillo. Lo dice en las redes, lo vi en la revista, lo que te conviene, lo tiene Univista, lo dice Internet, te lo digo yo, Univista, esta es la mejor opción. Señoras y señores, Univista y Churen tiene las mejores ofertas. Como dice Iván Herrera, no permita que nadie sea capitán de su vida. Sea usted el que decida, el que tome el rumbo, el que ponga la marcha, y el que guíe la nave de su vida. Asegúrese con Univista y Churen, asegúrese con los que de seguro saben. No espere usted, pues, a que vengan pajaritos y ángeles que le van a prometer flores y estrellas que en realidad va a haber marchitar en un jardín tan rápido como la mentira. No permita a usted que nadie le siembre su huerto. Usted es quien hace su camino y su camino solo se hace al andar. Ande con los que han andado con mano clara y con luz propia en este país. Asegúrese con Univista y Churen. Univista, tu mejor opción. Aquí lo dice mejor Iván Herrera. Lo dice en las redes, lo oye en la revista. Lo que te conviene, lo tiene Univista. Lo dice internet, oye, te lo digo yo. Univista es, es la mejor opción. Claro que sí. En Cuba tenía un barco de remo, un botecito de remo, en una playita que se llamaba Guanimar, al sur de La Habana. Ahí crecí, ahí me hice hombre. Y llegué aquí, llegué aquí con muchas ansias, muchos deseos. Quería pescar, yo no tenía bote. Le decía a todas las personas que conocía que yo le lavaba el bote si me sacaban a pescar. Inclusive, le lavaba el bote aunque no me sacaran a pescar. Nadie lo hizo. Es por eso que las dificultades te hacen crecer. Es por eso que te hacen motivar a comprar tu propio bote. A comprar, a crearte tus propios medios de satisfacción. Es por eso que hoy estamos aquí y le digo, sea capitán de su vida. Sea el propio capitán de su barco. No deje que nadie le haga un seguro. No deje que nadie le diga qué es lo que tiene que tener como seguro. Usted asegúrese con Univista Insurance, la mejor opción. Nosotros hacemos un traje a su medida. Ya sea un barco, una casa, ya sea su vida, su salud, un edificio comercial, ya sea un auto, lo que usted desee. Nosotros aseguramos todo. Es por eso que le pido que nos llame, pida el mejor precio, porque ahí va a encontrar, no solamente el mejor precio, va a encontrar el mejor servicio, porque Univista Insurance es la mejor opción. Univista es, es, la mejor opción. Univista Insurance. Si de joyas se trata, tiene que ver el Aguajiro, porque tiene el corazón de oro. Y como lo tiene de oro, tiene la mejor joyería de Miami. Eso sí es verdad, no es la mejor, pero es la más honesta, la más seria. De verdad que queremos que la gente venga, no por el oro, no por el dinero. Es por la calidad humana que hay aquí. Mira, una joyería grande, bonita, con el oro barato. Y mi teléfono, no es privado, es público. Así que mira, cójelo y llámame. William Joyería. Está hombre y amigo. Si de joyas se trata, tiene que ver el Aguajiro, porque tiene el corazón de oro. Y como lo tiene de oro, tiene la mejor joyería de Miami. Eso sí es verdad, no es la mejor, pero es la más honesta, la más seria. De verdad que queremos que la gente venga, no por el oro, no por el dinero. Es por la calidad humana que hay aquí. Mira, una joyería grande, bonita, con el oro barato. Y mi teléfono, no es privado, es público. Así que mira, cójelo y llámame. William Joyería. ¡Esta hombre y amigo! Si quieres eliminar hasta un 75% de tus deudas en tus tarjetas de crédito, llama a Deuda Cero, no lo pienses más. Que al fin, después de mucho tiempo, estoy libre de deudas 100%. Mil gracias, Deuda Cero, 100% los recomiendo. Si estás agobiado con las deudas de tu tarjeta de crédito, llama a Deuda Cero. Vive libre de deudas. Deuda Cero, la solución a tus problemas financieros. Llama ya, la consulta es gratis. Elimina esas deudas hoy mismo. Si quiere un buen abogado, tiene que llamar el que tenemos nosotros. Joe Fernández. Joe Fernández que siempre le está sacando el problema al nene. Es sacándole un lío atrás a otro y el nene no le paga. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahora. Hola, un saludo. Yo también me conozco a mí. Le habla el abogado Joe Fernández de Fernando Fernández de San Fernández de Asusia. Para decirle que si usted tiene algún problema leal o leal, puede darme una mamada. Nosotros estamos a 24 horas a día, 24 horas a la tarde, 24 horas a la tarde, 24 horas a la madrugada. Hold on a second. Permiso de un momento. Por aquí el abogado Joe Fernández. ¿En qué puedo ayudarle? Lawyer. Oye, tiempo sin hablar con... Soy yo el nene. Ave María, my God. No, 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 no es Eva María. Eva María se fue. El nene. El nene. Sí, nene. Eva María se fue. Buscando el sol en el... ¿Te acuerdas, Lawyer? Sí, yo sé, nene. Yo sé qué eres tú. ¿Cómo tú estás? Estoy en prisión preventiva. Sí, me imagino. ¿De qué te acusan ahora? Ah, de una pila de cosas, Lawyer. Error, resistencia al arresto, lesiones. Y no sé cuántas cosas malas, ¿verdad? Oye, señor. Oye, nene, te estás superando. No, 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 pero todo eso es falso. Yo soy inocente. Yo lo que quería era hacer una buena acción. Lawyer, usted me puede ayudar a salir del lío este. Bueno, hold on. A ver, dime cómo sucedieron los hechos, nene. Nah, te cuento. Facilito, mira. Yo iba por un parque tranquilo. Right. Dando un paseo como todos los días. Y de pronto veo un motorista que parquea la moto en la orilla de la calle. Se baja y entra en un banco. Pero fíjate, dejó la moto encendida. Así mismo, cualquiera se lleva la moto. Eso mismo fue lo que yo pensé. Así que me dije, mejor me quedo aquí y le cuido la moto al tipo hasta que él salga del banco para que nadie se la fuera a llevar, ¿me entiendes? Wow, mira, me parece un gesto muy bonito de tu parte. Claro, claro, claro. Yo me senté cómodamente en la moto a esperar a que el tipo saliera. Y quién te dice a ti, abuado, que antes de que pasaran 10 minutos sale el hombre del banco cargando en cada abrazo una bolsa llena de dinero y una pistola en la otra mano. Se montó detrás de mí y tú sabes que está sentada en la moto. Se montó detrás de mí y me dijo, arranca. ¿Qué iba a hacer, abuado? Arranqué y se le echando todo en la ciudad. Oye, el tipo llevaba una pistola. Acuérdate. Total. A esa hora empezaron a sonar la sirena y teníamos detrás de nosotros como 7 patrulleros. Tremenda persecución por toda la ciudad. Hasta que al final, nos acorralaron un caejón y nos detuvieron. Pero cualquiera con una pistola atrás arranca una moto. Bueno, menos mal que todo terminó bien. Bueno, pero acuérdate que me estaban acusando de robo a mí también. ¿Y tú no le explicaste a la policía cómo sucedieron los hechos? Que tú estabas cuidando la moto. Ah, sí, sí, pero no me quisieron creer, la verdad. Como tengo antecedentes penales, la vida es preciario y así. Por eso quería que usted me ayudara. All right, all right, nene. Mira, yo me voy a ocupar de tu caso. En definitiva, tú también fuiste víctima del ladrón, right? Y te viste obligado para las circunstancias que estaban pasando. Eso mismo, eso mismo, lo es. Veo cómo usted sabe explicar las cosas mejor que yo. Ok, pues mira, mira, yo voy a preparar los papeles tuyos right now. Y bueno, vamos a ver. ¿Y qué hacemos con mi primo? ¿Qué primo? El que robó el banco. ¿El que robó el banco es el primo tuyo? Ah, ¿no te lo había dicho? No. Ah, bueno, sí, sí, lo eres, el primo mío. Él fue el que me dijo que iba a robar el banco y que estuviera esa hora en el parque que iba a dejar la moto encendida. Oh my God, coño, nene, entonces tú eres un cómplice del robo. Pero no me habías dicho que eres inocente hace un ratico. Te vas a echar pa' atrás ahora. Oye, lo, los abogados deben tener una sola palabra. Así que mira a ver lo que tú haces. Mira a ver lo que tú haces. Nene, dice, oye, nene, nene. Come on. Cogó. Ay, mi madre, pero, pero ¿quién me habrá mandado a mí a hacer abogado? Oh my goodness. Si usted está pasando calor, es porque quiere. Ese es la que. Comuníquese con la gente de AC Guy, que ellos nos van a ayudar a poner el mejor aire acondicionado. Ese es la que. Las mejores marcas. Ese es la que. Reparación, mantenimiento, instalación. Ese es la que. Los mejores precios. Ese es la que. Y recuerde, diga que va a departe del show de Carlucho y recibirá un 20% de descuento. AC Guy, ese es la que. Representando. Hoy quiero presentarte un centro de cirugía estética que en tecnología médica lo tiene todo. Hablo de Modern Plastic Surgery Miami. Un lugar único y excepcional. Un lugar sin comparación. Galeno certificado. Y la seguridad que usted se sentirá como en casa. Yo te recomiendo. Modern Plastic Surgery. Lo demás. Queda tu elección. Presidente Supermárquez. Abuelo, abuelo, decídese que no nos podemos meter el día en esto. Chicos, es que está en buenas ofertas aquí en el mercado presente y que yo no sé comprar. Tú no te fijas los precios que tiene esta gente aquí. Sí, hay muchas ofertas. Esto es mercado presente donde el dinero rinda más. Pero bueno, tampoco nos vamos a pasar el día. ¿Quieres una corona? Ay, chicos, tú me besas a la muerte a mí. Dame primero la posibilidad de ir comprando. Temelemos todo el día para comprar. Así que prepara los zapatos. Bueno, dale. Mercado presidente donde el dinero rinde más. Si usted quiere comerse un verdadero pescado fresco y rico, además que es muy saludable, venga aquí a Adrián Fish. Donde se come el pescado, la langosta de todo, todo lo que tiene el mar. Lo tiene también aquí Adrián Fish. Este es un sueño hecho realidad. ¿Qué pasaría si de pronto tu vida cambiara y no pudieras trabajar o proveer para los tuyos? Hola, soy Drielis Muñoz y hoy quiero contarte de los seguros de vida con beneficios en vida. Esos que pagan en vida ante una enfermedad crónica, crítica terminal, accidentes de auto grande, quemaduras severas y mucho más. Seguros de vida con beneficios en vida, su mejor opción. Llámame, me encantaría asesorarte. Mentira, ¿quién te lo va a creer? Eso es mentira, mentira. Tabari, Tabari, escúchame a mí que yo soy el dueño del business hockey, soy yo. Haz lo que yo te digo aquí, sí, si no haces lo que yo te digo aquí, no hay dinero aquí en Tendocky. Dale, y ahora te dejo. Te mandé a Riquel Mosky para allá, ¿oíste? Para que agilice todos los trámites y todo. Dale, bye, bye. Qué brutos son los rusos estos, compadre. Ven acá. ¿Cómo está usted? Ven acá, loquito. Y ahora tú tienes negocio con los rusos también. Claro que sí, tú sabes que el ronico de otra vez jamás se detiene. Siempre trabajando a favor de nuestros hermanos que quieren emigrar. ¿Tú sabes por qué yo? ¿Y para acá qué? ¿Qué tiene que ver los rusos con ustedes ahora? Bueno, es que tú sabes que antes la moda, antes la moda era pirarse y van a llegar agua. Pero ya eso se jodió. Y ahora lo próximo que hay en el bombo va a ser Rusia, que se va a convertir en nuestra segunda patria. Tú sabes que los vuelos van para Cuba otra vez, ¿no? Eso se está hablando hace rato. No, bueno, no. Y no es un rumrum de pasillo. Eso es el segurete. Eso de que va a Cuba van de nuevo las lavadoras rusas, los ventiladores rusos, las películas rusas, los refrigeradores rusos. Lo único que yo dudo mucho que regrese es la carne rusa. Parece que los rusos vienen grandes entonces, ¿no? Es así, es así. Imagínate si es en grande que están reclamando tarará. ¿No te acuerdas de tarará? Pero aquí eso está hecho leña. Bueno, tú sabes que aquello era de ellos, compadre. La están reclamando y tienen su derecho. Bueno, pero acabas de decirme qué cosa es, cuál es el negocio que tiene con los rusos eso. A ver, que me tiene intrigado. Que ahora, escúchame bien, escúchame cubano que me están mirando. Ahora la nueva ruta para llegar a Yuma la tengo yo. Y es Habana-Moscú. De Moscú, escúchame bien, te metes dos meses en la Siberia escondido. De ahí sales en un vuelo para África. De ahí vas para Francia. De Francia para España. De España para Italia. De Italia para México. Y de México cruza la frontera sin lío. Es un viajecito corto. Mira clase rutica. Y te acabas, te acabas. Sí, cortísimo, cortísimo. ¿Y con quién hace todo el recorrido ese? Bueno, con unos codos de rusos que yo tengo entrenados. ¿Tú lo qué? Coyotes rusos. Que los tengo entrenados para llevarme a la gente de Mocú hasta México. Son unos leones los rusos eso. ¿A que usted no se acuerda cuánto, qué distancia había de La Habana-Mocú? No, yo no lo tengo, no lo tengo registrado. No lo tengo registrado. 550 kilómetros. Coño, es verdad que usted sí. A usted lo voy a meter en el negocio. Dale, vamos, vamos. No, 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 pero mira. Tú sabes que dicho así, dicho así como está, suena muy feo. Suena más lindo decir, porque la gente me malinterpreta a mí, que yo, que estoy ayudando a encontrar el camino de la libertad a mi coterráneo a través de la ex Unión Soviética. Mira la clase muy larga. Mira, cariño. ¿Y cuánto cuesta el viejecito ese? Bueno, como siempre, como siempre te he dicho que más quisiera... ¿Por qué, barato? Usted se va en aéreo y llega a Miami cortesía de Coyote Travel. ¿Qué te parece? 15 mil cabellas por persona. Es clase estafadora. No, 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 no. No, estafador no, que esto es una cosa bien hecha por la ley y todo. Por la ley y por la libertad. Claro, imagínate que había dos mis clientes, los preparo dos meses antes. Usted tiene una preparación, un entrenamiento. Ajá. Dos meses antes para que pasen, para que se puedan pasar por Rusia y puedan hacer la travesía sin ningún tipo de problema. Dios mío. Te estás imaginando seguro cómo echamos acceso, Coyote Travel. Te digo, les mando un curso intensivo de idioma ruso. Mira cómo es la planificación. De nuevo. Le pongo una profesora de Polska para que bailen como los bolos. Ah, también bailen. Les mando su gorro ruso, les mando su bigote ruso y salen de Cuba siendo más rusos que lo que... Porque que vaya, que los propios rusos que están allá. Usted ya, usted no sabe lo que va a hacer ya. Mira que usted inventa, chico. Mira, coja un grupo de matiuchas, de matiuchas esas, y vaya al baño y colócosela donde... No, no me trates así, que tus palabras me duelen. Me estás robando. Tus palabras me duelen. Me estás robando a los coterráneos. No te voy a tomar en serio, Guajiro. No, no, conmigo si no. En el fondo, yo soy un héroe para esa raza que ahora mismo está loca por tener los servicios que yo te traje. Así que vamos a hacer mi comercial. Ya lo saben, mi gente. Mi gente de Cuba. Tu pira está en mis manos. Llámame a mí, 1-800-Coyote-Travel y te saco del país volando en primera clase. Dame una llamadita y te acordarás. No, no, dame el teléfono de Riquelme. Dame el teléfono de Riquelme que lo voy a llamar. Riquelme lo tengo allá. Fíjate eso. Dame el teléfono de Riquelme. Yo lo busco por la R. Ese es el que te está fastidiando a ti en negocio. Riquelme. Ah, pero tú también hablas ruso. Riquelme de cosas, ¿eh, caballero? Lo están invadiendo. Llegó a tu muchacho. ¿Quién te lo va a creer? Esa es mentira, mentira, mentira. ¿Quién te lo va a creer? Mentira. ¿Quién te lo va a creer? Esa es mentira. ¿Quién te lo va a creer? Yo quiero contar. ¿Quién te lo va a creer? Esa es mentira. Ay, Lili, estoy preocupada. ¿Pero qué te pasa, Carlito? Eh, tengo viejo enfermo y no sé a qué centro llevarlo. Ay, pero es que vives en el pueblo y no ves las casas. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Porque mira, Univida Medical Centers es la clínica con la tecnología más avanzada, doctores especializados e incluso pueden ir a buscar a tu padre a la casa en caso de que no lo puedas llevar. Carlito, Univida Medical Centers. ¡Salud es vida! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si quieres tener una sonrisa de artista, Sunset Smile Creation. Y si estás fuera de la Florida, no importa. Sunset Smile Creation te paga el boleto aéreo y el hotel para que vengas a hacerte la sonrisa con ellos. Una maravilla. Yo me voy a hacer la sonrisa de artista aquí y que se prepare el lubín porque le voy a traer a toda mi familia. Ya lo saben, en Kenda y en Hialeah, Sunset Smile Creation. Bueno, sí, mi gente, nada, si te vas el 29 con Yes Travel, mi hermano, mira este hotel, imagínate cuatro días antes de mi show, descargando, tomando, comiendo, gozando, y después, tú sabes, la cubanía en acción. Representa a Cuba y a los cubanos en tu casa. Así que, no hay excusa, no hay problema. Tienes que llamar al número que sale a continuación y le dices, yo me voy con Yes Travel a ver a YouTube a punta cana. Así que, yo te espero aquí, mira, yo voy a estar por aquí. No, yo voy a estar por... Hay una razón por la cual venir aquí. Porque somos más que una agencia, somos una promesa. Y estamos aquí para nuestros clientes, nuestra ciudad y nuestra comunidad. En Brayman, Miami, nuestra pasión es ofrecerle los mejores autos del mundo, servicio por excelencia y acceso VIP a los mejores eventos de Miami. Un compromiso que encontrarás aquí y en ningún otro lugar. Hay una razón por la cual venir aquí, solo aquí y en ningún otro lugar. Brayman, Miami. La vida se puso dura y de peinar de río llega. Nos dicen que es gallega, es cubana. Y aquí tenemos a Pura. ¿Eh, María? Oye, ya que eres poeta y en el aire las compones. Ay, yo que te estaba recibiendo así como... Ay, mi mamá. Ay, qué bueno. ¿Cómo tú estás, compañero? Yo estoy bien, chica, la verdad. Te digo... Comenzando la semana hoy. Ay, qué bueno. Te digo, compañero, porque hoy amanecí con el comunista de guardia. Amén, María. Ya, ya, no estamos visitando mucho. Porque tú sabes lo que pasa, que como yo también tengo la cabeza tan mala, la cabeza nada más, el resto del cuerpo lo tengo muy bien. Tú sabes que yo me confundo de los nombres. Y entonces, compañero, a mí me sirve para todo el mundo. ¿No es verdad? Y ahí resuelvo un problema. Eso está bien utilizado. En Cuba se utilizó mal. Porque compañero es una pareja de güeyes de los compañeros. Ah, es verdad. En yunta. Es verdad, es verdad también. Es verdad. Los güeyes son los que tienen tarro. Sí. Y que andan en yunta. Y hay otros diseñadores gráficos también. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con la llovina? No, que también tienen tarro. Oye, yo te digo a ti, mira, niño, yo soy pura. Mucho gusto. Mucho gusto, ya. Pura de la concesión, la hermana de Charo. Ah, claro que sí. La perra. Sí. Sí, yo sé. Por cierto, niños, tuvimos que llevar a vacunar la perra contra las garrapatas. Y fuimos allá. Bueno, llevé a la perra y llevé a mi hermana. ¿Y a quién vacunar? Mi hermana es la dueña de la perra. Sí, yo sé. Y llegamos allí. Mucha chiquiente dice que allí nos pusimos ahí en la fila. Y cuando nos llamaron, le dice, veterinaria, mi hermana, agárramela por la cabeza. Mira, él se refería a que agarrara a la perra. Pero mi hermana, yo no sé qué cosa fue lo que ella entendió. Que cogió un nerviosismo. Y entre jala y jala del médico y el alboroto de la perra. Mira, con aquello de agárramela por la cabeza. Imagínate que mi hermana le fue arriba el médico y el médico le metió la vacuna de la garrapata a mi hermana. ¡Muy rica! Dime algo. Yo espero que no pase nada con eso. Por lo menos sabemos que mi hermana garrapata no va a coger en un buen tiempo. Un buen tiempo, sí, sí, sí. Pero mira, más tarde entonces le tuvo que poner el médico la vacuna entonces a la perra. Y ahora resulta que la única que no está vacunada en la casa contra las garrapatas soy yo. ¿Y qué va a ser? No sé, ya tú estás vacunado. Sí, no, ya la garrapata fue la primera que te pone aquí. No, contra el COVID. Ah, no, también, las tres. Que dicen que ahora viene una ola masiva. No me digas. No, mijo, sí, estoy hoy comunista. Es que extraño aquello allá. Extraño la cola, la chusmería, el robo, las borracheras. Tú sabes los valores de la revolución. Eso es lo que yo extraño de allá. No, y tú sabes que me dijeron que para allá iban los rusos ahora. ¿Tú oíste eso? Sí. ¿El mundo habla de eso? Aquí mismo en el Choto el mundo viene a hablar de eso. Y es verdad, yo la pasé tan bien, Carlucho. Cuando esos rusos estaban mis hijos allá. Ay, mi madre, qué manera de haber muñequitos rusos, revistas rusas, programas rusos, el circo soviético, ¿te acuerdas? Claro que sí. Ay, qué bien, y además de eso. El payaso Popov. Sí, y yo tuve un amorío, un amorío con un ruso. Vaya, a mí me da pena decirlo, pero de eso ya pasó. Y no quiero decir el nombre aquí porque es muy conocido. Chotipico. Más para allá, es muy conocido. Yuri Romanenko. ¡No me digas! Sí, sí. Oye, ese fue el que subió con Anardo Tamayo. Con Anardo Tamayo al Cosmos, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la misión esa. Pues, muchachos, resulta que antes de mandarlo a ellos al Cosmos, lo mandan una semana de vacaciones a Varadero. Ajá. Y cuando aquello, yo estaba por la escuela, el partido. ¡Ah, bueno! Trabajando en ese mismo. ¿Cómo estás, dichabas de este mundo que yo oí? En ese mismo hotel en Varadero trabajando. Mira, muchachos, ese Yuri Tamayo ha cogido una libre estación conmigo en cuanto me vio porque yo era muy velluga. Y entonces, en los momentos míos de ocio, yo me metí en la piscina en hilo dental. Jovencitica, yo velluga. Con la pelera esa. ¡Ja, ja, ja! Mira, hijo, y yo recuerdo que Romanenco me decía, purra, purra, ¿quieres que te enseñe mi nave espacial? Me decía. Enseñale el cohete. ¡Purra, si tú, purra, si tú te montas en el cohete mío vas a ver las estrellas, purra! ¡Ves, María, eres calentico, romaneico! Porque acuérdate que él era cosmonauta. Claro. Se refería a la nave espacial de verdad. Sí, sí. No seas cochino y no estás pensando. Nada, nada, pero aquí lo que tú de una forma ahí que vaya, se cae de la mata. Aunque ahora que me recuerdo, chico, cada vez que él me decía eso, se tocaba la portañuela. Así, casualmente. Entonces, yo nunca tuve nada con él. Porque el problema es que Tamayo también estaba puesto para mí. Y entonces yo no quería que se... ¿Tú te imaginas que se fajaran esos dos y se echara a perder la misión soviético-cubana por cuenta mía? Pero, total, si ahí arriba se pasaron el tiempo fajados. Ellos, sí. Sí, porque Tamayo ni siquiera iba a tocar una tecla y él le daba un manotazo. Fue por gusto ahí arriba. Sí, pero los rusos, cuidado, que los rusos sí son muy inteligentes. Sí, sí, son inteligentes. Y son muy inteligentes. ¿Tú sabes lo único malo que tienen ellos? La peste a grajo. ¡Ay, mi madre! Sí, sí. ¡Ay, muchachos! Porque comen mucho a cebolla. Muchachos, pero esa gente, fíjate que ganaron la Segunda Guerra Mundial por eso. ¿A cebollazo? No, por la peste a grajo no, porque eran inteligentes. Porque eran... Pero la verdad que mira, imagínate tú, una gente en la trinchera. Ajá. Y que vengan un batallón de rusos con las manos para arriba, el grajo al aire, y la burra. Mira, hay que ser guapos para no salir corriendo de ahí. Oye, yo no sabía esa estrategia. Sí, es verdad. Oye, Carlucho, déjame hacer todo. No, Iroelio, Iroelio. Que yo ya es muy tarde. Para irme para allá, para casa de mi hermana. ¿El Uber me lo pagan a ustedes o lo tengo que pagar yo? Mire, como están las cosas ahora, que todavía no han pagado. Así que mire, ve cogiendo el teléfono mío. Dicen que aquí están pagando los 4, los 16, digo los 4. Déjame no hacer chiste con el salario, que eso... No, no juego, no juego con eso. Coge el teléfono y ve marcando ahí y busco un Uber. Porque usted me lo va a pagar. Y después yo se lo pago, después yo se lo pago. Está bien, está bien. Pues nada, así mismo es. Hay que tener los ojos bien abiertos, que por cualquier... Y cuando veas un ruso, mira, el grajo, pa' abajo. Pa' abajo, exactamente. Tenga cuidado con los rusos y con los rajos que se están invadiendo ya. Estamos metidos aquí y no los podemos. Aquí nos encontramos en el campo de batalla, en el campo de construcción de Rey Los Glasses. Aquí tenemos a Raúl y a mi amigo Reynier, que van a explicar sobre este proyecto. Sí, es un proyecto en colaboración con Central Building Home. Estamos desarrollando 14 casas nuevas. Y ha sido un proceso muy bonito. De estos 3 meses que se ha logrado satisfacer todo este proyecto. Y ya, como pueden ver, está casi ya terminado. Y ya saben, tienes que encontrar con esta compañía, porque es profesionalidad y calidad. Y si quieres reemplazar la de tu casa, no pierdas más tiempo. Rey Los Glass, aquí estamos. Bueno, ya esto no necesita presentación. Ve acá, ¿cómo está el nivel de estafa? ¿Cómo está usted? Ladies and gentlemen. Y sobre todo, primo Iroelio, que tú si me conoces, tú sabes que son gente siempre honesta y seria. Y que no merezco a veces las cosas que me están pasando. Sí, no, a ti todo el mundo no te conoces, que no te conoces tú. Mira, Iroelio, tú sabes que cuando yo estaba más joven, porque bueno, yo todavía estoy bastante joven, pero cuando yo estaba más joven, tú sabes que yo estudié allá porque eso era normal, que te mandaban para allá, para los antiguos en Sovietica. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿También? Sí, yo estudié allá, yo estudié lo que es la agronomía. Bueno, Imani, ¿dónde se me va a hacer? Y se pasó, cada vez que daba una clase esa, y llamaba, hablaba en ruso. ¿Háblame español si tú no eres ruso? Tenía otra amortizadora. ¿De qué estoy hablando con mi primo? Entonces, yo estudié lo que es la agronomía y la mecanización de los abedulis, para lo que es la fabricación de los perfumes y todo eso, que eso al final no se dio en Cuba porque en Cuba no se dan los abedulis. Pero bueno, yo estudié eso, y vivía allá como cuatro años, vivía en Moldavia, estudiando todo eso, y allá tuve mis relaciones, y una muchacha que tuvimos enamorado, y tuvimos un niñito, que ya es un hombre. No, un niñito, pero ese niñito tenía un trigo, y al final lo que era era un grupo en Matriuska. Era una pena de que de aquí a allá. Ahí no se burla, no se burla de la relación. Claro, y entonces ya... A mi de dónde, a mi de dónde. Y a mi de dónde, a mi de dónde, a mi de dónde, a mi de dónde, a mi de dónde. Claro, ¿por qué te hago esta historia, Héroe? Sí, me disparo. ¿Por qué te hago esta historia? Pues tú sabes la situación que hay ahora con todas las geopolíticas, del problema de los rusos que se cae en Ucrania, entonces hay un nivel de sentimiento antirruso a nivel mundial, y aquí mismo en los Estados Unidos también, la gente no quiere saber de la rusa. ¿Quién te dice que se ha puesto a regar allí en el condominio, que yo, aparte de que estudié en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, que tengo un hijo allá, y que el hijo ese que yo tengo allá es de los que están peleando, de los generales esos que están en la guerra... de los Warner, de los Warner, y entonces... Mientras no sé un hijo de Putin. No, 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 yo dije que él era primo tercero de Putin. A la gente del Barbie, oye. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que casi no puedo salir yo del condominio, porque tengo manifestaciones allí. ¿Tú crees que yo merezca él? Claro que no lo mereces. Hace años que yo no veía, a él le han tirado huevos, cosa que hace años yo vivía en Cuba, y come bolas, y que todas esas mentes ruchas, y tus familias están en Cuba. Pero que yo no, tío, eso no lo mandaba uno, eso te mandaban para allá a estudiar, y uno estudiaba. No, que fue en busca de la nieve, con que yo, mierda, y quita, y quita, y quita, y a las mujeres que tienen ponerte tú. Usted lo que no tenía que haberle dicho eso a la gente, a ver, ¿qué necesita usted tener? ¿Para qué usted dijo eso? A ver, ¿para qué? ¿Para qué usted le dijo eso a la gente? Porque yo estoy, siento alegría de que mis abuelos estén ahí con los ruchos, para que la gente sepa de que está estudiado. Y le estoy sacando un billet de un... ¿Cómo es eso? Le abrí una... No, 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 no me hable de eso, hábleme del por qué, a ver, ¿qué necesidad? Si yo me llevo bien con todo el mundo, ¿para qué usted quería que la gente supiera que yo? Eso es maldad, hija de puta suya, perdónenla. Eso está bien dicho, ¿y por qué no le reclama al hijo que tiene allá? Porque yo voy a reclamar al nieto, pero porque es el mismo tamaño de él, pero con un gorro grandísimo. Que no lo dice, porque dice, para que yo me encuentre una mujer aquí. Lo que está diciendo es que se olvide de Rusia, de toda esa gente, que se busque una mujer, lo que tiene que hacer. Lo he llevado donde quiera, le he presentado más jovencita, apurita, vieja cañenga, nada. Lo de él es que es rudo, dice que es la mujer, que es toda la ruta. Bueno, porque uno tiene que darse su tiempo, yo todavía estoy joven y en algún momento me aparecerá, mira, la muchacha esta que yo conocí en Alapata, que ya estábamos saliendo, ¿eh? La boliviana, estábamos saliendo y de momento vaya, le cayeron a Pedrao cuando la vieron que iba a salir conmigo también. Alégrate, mira, el mismo cuerpo calucho, igualita calucho, pero más bajita, la más fea del mundo. Mira, lo llevé el gogón, oye, para ver si se despertaba el ánimo, se lo llevé el gogón. No, cuando salió una mujer que se le cayó un seno, se desprendió para afuera, que me paró en el parqueo. La llevé, la llevé con una china, no, para que te dé un masaje, un confinar feliz. Y en cuanto a la bajar la toallita, se desprendió también. ¿Qué le pasa a este hombre, chico? Le compré una caja de juegos sexuales, ¿qué hay de eso ahí? Mira, de hembra para varón, traje cientos de cuero, con todo eso ahí. Compré de hembra, de varón, no usa ninguno. Ahí está nuevecito en paquete. Chico, ¿qué es para eso? Y ahí, lo último ya que me ha hecho este hombre, lo último que, me hizo una foto, una foto yo con... No, me digas, tío. Sí, que yo estaba en el baño, normal, normal. Gracias a esa foto tú estás comiendo. Gracias a esa foto estás comiendo. Es una página de OnlyFans. ¿Eh? Con la foto. ¿Cómo le va a hacer eso? Entonces me tienes, me tienes fotos, mía, que tú sabes que uno a veces se agacha... ¿Cómo que yo duermo de nuevo? Medio millón de seguidores tengo, gracias al bichito. Entonces a veces me agacho a buscar algo abajo de la cama... ¿Y te tiras fotos? Ahí mismo me tiras la foto. Por esa foto, por esa foto me ha buscado un barbo, el carajo. Esa es la del jabón. El jabón, ¿te acuerdas? ¿Tú crees que yo tenga necesidad? No hay necesidad, no le hagas esas cosas. No, yo he vendido las fotos esas del jabón, la del jabón, la del zapatito bajo la cama, y le he buscado dinero, me he hecho gracias, bueno, me voy a ir con el bata. Entonces a veces yo durmiendo normal, porque uno se acuerda y yo caigo muerto en la cama. Hay una que a la gente le gusta mucho, que tú haces... Esa la gente le encanta. Y si que la repita, que la repita, que la repita, esa vamos a complacerlo. Dos amigos, los seguidores, mañana. Tú le vas a decir, pero tiene un cuerpo, mira, una cosa bella, bella. Cuatro rosalitos, una cosa linda. Pero cómo usted va a vacilar al primo, ¿sí? No, 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 pues yo le doy una moda de buscar dinero, que hay que vivir de algo. Yo no sé qué va a pasar, ¿cuánto? Y hoy venía a hablar con Carlucci. Ese ya es el lunar, el lunar. Está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. A ver, sí, a ver qué se puede hacer con este hombre, que lo deporten para Cuba. Yo voy a escribirle a algún senador de esos, al mismo de San Diego, se lo voy a escribir y que lo deporten. Porque el que comete violación en este país y el que hace ese tipo de actos, hay que deportarlo. Hay un santiahéroe que por las rodillas me da, a cada rato me pasa por 500, 600 dólares. Por una rodilla. Usted es un depravado. Es lo que sale el dineral que hay ahí. Depravado sensual es usted. Yo la cosa es un loco. En este país hay que vivir de algo, lo que no se puede perder tiempo. ¿Y acá hay el negocio de los comerciales? Sí, 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 de 5 a 7. Sigo ahí trabajando en base a ser todos los días mejor persona. Tenemos acá a Urbino. Only... No, 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 a mí no me esté, a mí no me esté, a mí no me esté. No, no, no. Oye, comencearle con otro. No estoy con loco. Ahora también le va. Si usted quiere saberlo, ¿verdad? ¿Qué es un OnlyFan? Llame Urbino S.A. Siempre, amigos. Esto está calentón. Oye, cómo se mueve, cómo se mueve la parándola. No, no, no me vayan a sacar de eso aquí. No me vayan a sacar de eso. Mire, ¿sabe qué? Déjelo en paz, por favor. Y te embulla, y te embulla esta... No, yo no, chico, estás loco. Oye, deja que llame a la rusa, que a lo mejor la cosa se encamina. Bueno, un OnlyFan en rusa, entonces. No, usted es un depravado. Oye, está bueno ya de robar aquí, bien estafado a todo el mundo. Vale, que nos juego ahora. ¡Ve, vale! OnlyFan. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24-7. Y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo, y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar, queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Que le den castigo. Que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine su vino. Que le den castigo. Que le den castigo. ¡Oh, yeah! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!